Lurauto Navarra les ofrece este espacio. Lurauto Navarra les ofrece este espacio. Lurauto Navarra les ofrece este espacio. Así que nos vamos a asomar al siguiente. Y el siguiente es el que llena las calles de emoción cada mañana en Pamplona. Estamos hablando del homenaje a Taveo Amorena que en el año 1860 creó a los primeros gigantes. Hoy toda la comparsa se ha unido a la fiesta. El hotel le ha hecho entrega para conmemorar que se celebran en 2019 el 200 aniversario del nacimiento de Amorena. Fue la persona que ideó las cuatro parejas de reyes que se corresponden con cada uno de los continentes que se conocían hace 160 años. Y que él toda su vida lo que quería era hacer unos gigantes para Pamplona. Habló con el ayuntamiento varias veces y finalmente en el 1860 consiguió hacer los gigantes que actualmente tenemos en la ciudad. Hizo dos kiliquis que son coletas y barbas y dos caldicos. Entonces hoy hemos querido hacer el homenaje y les hemos hecho entrega de esta placa. Somos muy de celebrarlo todo. No os da igual que sean los 200 de Taveo Amorena que los 100 de la Pamplonesa. José Andrés Palacios, estáis exultantes y felices, ¿no? Sí, y emocionados, la verdad que sí. Está siendo... ¿Sabes que llevamos un mes que no bajamos? Y lo que os queda, y lo que os queda. Cuéntanos qué va a pasar en octubre. Cuéntanoslo. Bueno, en octubre tenemos un concierto, yo creo que ya para dar más a lo que está acostumbrado la gente que quizás esperaba ese espectáculo que llevamos haciendo ya desde el 90, el 95 y el 100. Pues va a ser ese espectáculo en el Navarra Arena, pues que le hemos titulado así, La Pamplonesa, sus amigos, Betía Carrequín, porque queríamos que toda la gente que ha estado pasando con nosotros por los teatros, auditorios, en la calle, que es nuestro gran auditorio, como decía hoy muy bien Vicene Gea, estemos todos esa noche juntos y muchísima gente pueda disfrutar realmente de esas casi dos horas de espectáculo tradicional, pop y bueno, pues yo creo que va a ser muy bonito. No sé cuál ha sido el momento más emocionante para La Pamplonesa de estos días. Yo ayer viví en situ y lo retransmitimos en Navarra Televisión en la procesión, esos aplausos, esa calle enferborizada completamente, esa calle San Antón, llena hasta la bandera. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Pues mira, es increíble, sobre todo porque la sensación que tienes es que los aplausos no son a ti, es la ciudad la que se aplaude a sí misma. Yo lo veo así porque veo a la gente tan emocionada, lágrimas, o sea, es que cuando pasa esa música y suena tan bonita en la calle San Antón o en Zapatería, yo creo que la gente está viviendo ella misma sus propios recuerdos, sus propias emociones. Con lo cual, bueno, pues nosotros estamos encantados, somos los ojos que lo vemos transcurrir y bueno, ese es el reo reao. Esto es por la mañana, que también hay que sacar de fuerzas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os organizáis? ¿No vais siempre los mismos a todo o sí? Bueno, sí, prácticamente, hacemos algún descanso un día, pero prácticamente el bloque de la Pamplonesa somos los 50 músicos y luego sí que afortunadamente tenemos muchos refuerzos para hacer desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, todas las actividades. Y es que hay que descansar. Sara, cuando escuchas esto no viviendo aquí en Pamplona, ¿qué sientes? Bueno, le comentaba el día de los 3.000 músicos que estaba viéndolo a través de vosotros por internet o en vuestras redes sociales, se me ponían los pelos de punta y me lié a compartirlo por todos lados. Mis amigos que no conocen esto me decían, ¿pero esto qué es? Y digo, el orgullo, tenemos una banda que es para sentir orgullo, porque es verdad. Y ayer el momento de los aplausos a mí me emocionó también. Cuando pasasteis y vi todo el mundo volcado, aparte que te contagia, dices, jo, es que esto es la fiesta, es que esto es lo que hay que destacar y a lo mejor es lo que tenemos que transmitir más, ¿no? Para que los de fuera también lo sepan y estas cosas positivas y buenas que tenemos. Yo creo que en ese aspecto poco a poco vamos ganando pequeñas batallas, ¿no? Que quizás algún día pues la cosa cambia. Pero es un orgullo, por ejemplo, mira, yo toco en una banda municipal en Mendavia y siempre era desde pequeños, pues vamos a ir a ver a la Pamplonesa y nos traían los padres pues en grupo o lo que sea. Y era como, pues algún día igual, ¿sabes? Soñar con ser de la Pamplonesa, como quien sueña con ser astronauta. Y dices, pues es que es un orgullo, ¿por qué no? Pues sí. Para todo Navarra, ¿no? Yo creo que la Pamplonesa al final es un referente para todas aquellas bandas pequeñitas, municipales, ¿no? De todos los pueblitos de aquí de Navarra. Yo creo que la Pamplonesa es un referente. Y además la Pamplonesa es sinónimo de grandeza, ¿no? El escucharles. Para mí, por ejemplo, el momentico más especial de los San Fermines es el verles interpretando la marcha de Jerusalén, detrás del santo, en la procesión, ¿no? Yo creo que es un momento, a mí me ponen los pelos de punta, ¿no? Un momento de grandeza, precisamente, esa grandeza que transmite la Pamplonesa. Diciar, desde dentro. Enormemente agradecida, lo sabemos a tres. Soy una fan absoluta de la Pamplonesa. Se me pueden salir las lágrimas. Me parece que representa... Es que no solamente que es una parte de la ciudad importantísima, sino la filosofía con lo que lo cuenta, ¿no? Yo cuando le agradecí ese chupinazo, ese centenario, ¿no? Ese recordar la historia de la ciudad, la vivencia de cada uno y de cada una a través de lo que significa la Pamplonesa, que eso, de alguna manera, se pudiera simbolizar en el chupinazo de este año, me parece que es grandioso. Me parece que la Pamplonesa, es decir, que es una banda municipal, pero es muchísimo más. Yo estoy eternamente agradecida porque me parece que nos pone los pelos de punta, ¿no? Cada vez que salen, cada vez que suenan, cada vez que nos unen, porque tienen una armonía que representa a toda la ciudad en su diversidad, que nos significa, que nos une, que nos hace especiales y el agradecimiento, ¿no? A Vicente Gea en estos momentos, a José Andrés, a todas esas personas que hay detrás que dan tanto y que creo que, creo que, de alguna manera, también tienen una respuesta por parte de la ciudadanía que son esos momentos de agradecimiento, porque es verdad que hay una simbiosis que la Pamplonesa da, que la Pamplonesa recibe y que me parece que tiene algo especial, ¿no? Y los gigantes, ¿por qué los gigantes? De hecho, la Pamplonesa y los gigantes van prácticamente de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que tienen también los gigantes? Bueno, pues sí, lo creo que lo estabais diciendo antes bien, que hay cosas que ponen el punto de mesura y de calma y de armonía y quizás, muy bien sabéis, ya dentro y en los gigantes viene a ocurrir lo mismo, intentamos, sobre todo, integrar todo lo que somos. Integrar todo lo que somos significa, sobre todo, quizás a veces, más dar que recibir. Y eso yo creo, por ejemplo, hubo un ejemplo para nosotros, que fue el maestro Turrillas. El maestro Turrillas compuso más de 400 canciones, más de 3.000 partituras y nunca cobró nada por ello. Nunca, nada. Todo lo hizo gratis. Yo recuerdo hasta alguna vez, yo dando clases en Irurzún, le pedí que hiciese una cosa rarísima, porque teníamos pocos instrumentos y siempre lo prepara todo con un cariño. Y a la comparsa le hizo lo mismo. La comparsa da mucho más de lo que recibe, aunque parece que recibe mucho, el esfuerzo que es, lo que hacen esa gente es enorme. Yo, cada vez los conoces como personas más y les aprecias más, porque esa sonrisa y esa forma de ser, y capaces de integrar todas nuestras culturas, toda nuestra riqueza, porque tenemos una riqueza enorme, y sobre todo en lo humano. Yo creo que la gente cuando viene de fuera se sorprende mucho de que somos muy, muy buena gente. Nos estamos encargando, Sara, de que estas tradiciones estén tan arraigadas porque lo hemos vivido todos en casa desde pequeños. ¿Quién se encarga de esto? Porque es verdad que las instituciones, poco más allá de destinar un dinero, un pequeño presupuesto a los gastos mínimos, porque el voluntariado aquí, pues eso, la generosidad funciona así. Tenemos que estar tranquilos de que esto no se va a perder, de que no lo vamos a ver nosotros, al menos. Yo creo que hay gente muy especial en todos estos colectivos que hacen que sea posible, que además, como decían, que dan mucho más de lo que reciben y que nos hacen soñar, porque viendo los gigantes, para mí es uno de los momentos más bonitos también, cuando puedo estar por la mañana con los gigantes, dices, es que es una vuelta a la infancia y las mismas sensaciones que tenía yo en su día las ven mis sobrinos y dices, bueno, es que esto es muy grande, en realidad. Y claro, hay gente muy especial, como ellos, por supuesto, el apoyo institucional para que no se pierdan, las escuelas de música, al final todo se retroalimenta, ¿no? Y el hecho de ver a mi vecino que tiene tres años y va vestido de gigante ayer, digo, míralo, es que es como una pasión, ¿no? Bueno, es verdad que luego también hay una industria, ¿no? Porque yo creo que no hay casa que no tenga los gigantes, incluso la comparsantera, ¿no? La comparsantera, encima de la chimenea, en mi casa está. Sí, se va haciendo. Pero hay una cosa muy importante también, es verdad que esa pasión y ese reconocimiento, pero el apoyo institucional y el apoyo económico también institucional es fundamental. Yo creo que ese convenio que conseguimos acordar después de tanto tiempo, creo que es importantísimo, pues porque, bueno, las cosas con voluntariedad salen, con pasión salen, pero también hace falta... Esa parte profesional. Hace falta esa profesionalidad que tiene la banda, que es una manera de entenderla combinada, Andrés, pero me parece que es una fórmula que ha servido de ejemplo hacia bandas exteriores, que le hace también muy grande a Pamplona, a sus profesionales, y que le permite, ¿no?, precisamente tener esa compaginación de ser miembro de la banda y también... Y miembro del conservatorio, de Escuela de Música. Del conservatorio, de grandísimos profesionales, porque lo que tenemos son grandísimos profesionales. Hay una parte importantísima de esa pasión y de todo lo que nos llega de esa música, pero también yo quiero reconocer esa profesionalidad que tiene la banda en estos 100 años de historia, pero es que al día de hoy yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos y muy orgullosas porque tenemos una banda de un nivel, de una calidad profesional inmensa, de verdad. También es verdad que, bueno, hay tradiciones que yo creo que también se siguen manteniendo cuando tú ya las vives con un grado de madurez como puede ser la pamplonesa, ¿no? En el caso de los gigantes es curioso, ¿no?, porque son tradiciones que al final yo creo que van a perdurar en el tiempo, sobre todo porque los principales afanes son los pequeños, ¿no?, los chiquis, los críos, pero no solo ellos, ¿no?, sino también los padres, los aita, los abuelos, ¿no? Al final yo creo que lo de la comparsa de gigantes es algo que une a todos, desde el bebé recién nacido hasta el abuelo de la familia, ¿no? La verdad que yo creo que son tradiciones que nacen del corazón de una persona, ¿no? En este caso hablábamos de Tadeo Amorena y yo quiero pensar, ¿no?, Tadeo Amorena, pues cuando hizo ya hace más de 100 años estos gigantes, ¿no?, más que por amor al arte, pues el hombre los habría hecho por amor a su ciudad, ¿no? Que le habrían costado cuatro pesetas, ¿no?, realizarlo. Si hoy en día estos gigantes, pues yo creo que tienen un valor incalculable, ¿no?, sentimental para toda la ciudad de Pamplona, ¿no? Yo creo que al final estas tradiciones nos encargamos todos de mantenerlas y yo creo que van a seguir perdurando en el tiempo gracias a, pues bueno, yo creo que al hecho de haber nacido desde el corazón, ¿no?, de estas personas que siempre han amado a su ciudad y siempre han querido lo mejor para su ciudad. Yo cuando veo a los gigantes, pues, desfilando por la calle Mayor, me los imagino, ¿no?, desfilando también por la quinta avenida de Nueva York y te parece increíble que sean esas mismas figuras, ¿no?, las que estuvieron allá y las que después de tantos años sigan bailando intactas al paso de los años, al paso del tiempo, pues bueno, de la misma forma que lo hicieron hace más de 100 años. ¿Y el encierro va a perdurar en el tiempo, Itziar? No tengo ninguna duda, Roberto. José Andrés. Sin duda. Richard. Ninguna duda. Sara. ¿Qué son los San Fermines sin encierros? ¿Habéis visto el encierro de hoy? Sí. ¿Sí? ¿Y esperabais más? Hombre, los de Badagagos siempre dan juego y este año no lo han dado, ¿no? Han sido formales como nunca. Estamos muy acostumbrados a que las carreras de los de Badagagos, bueno, pues no voy a decir que sean eternas, pero sí que tienen en su currículum las carreras más largas. Y hoy lo han completado en un 2.23, han dejado un herido por asta y varios jóvenes que han tenido que ser atendidos por golpes. La fama de peligrosidad le precede a esta ganadería con varios trágicos récords, pero hoy han sido diferentes. Desde el primer momento ha quedado claro de qué iba a ir la carrera con una manada arrolladora. Daba igual que toros o cabestros. Uno de los veteranos de Santo Domingo ha sido pisoteado con violencia. El grupo de animales ha adoptado una formación mantenida durante muchísimos metros. La peor de todas para frustrar los deseos de los corredores. Los cabestros por delante tapando a los de Badagagos que se han acomodado en esa posición. Alguna miradita ha sido lo más cerca de generar peligro. En la curva de Mercaderes un mozo ha quedado taponado en la esquina y un cebadita se lo ha llevado puesto. La primera mitad de la calle Estaceta ha sido un suplicio para los muchos y buenos corredores que se concentran en este tramo y que se han desesperado al ver el pelotón compacto y cerrado que llegaba a gran velocidad y comandado por los mansos. En esa pelea, al menos por acercarse a las astas, han sido muchos los que han terminado con sus huesos en el suelo. Las caídas se sucedían mientras la torada ni se inmutaba. Solo el cansancio conforme avanzaban los metros ha permitido que la manada se fuera abriendo, se crearan espacios y el encierro mejorara al permitir a los mozos apurar las carreras. Pero como es costumbre en los metros finales del recorrido, la pelea es una constante por estar en la cara de los toros. Los cebadan enfilado los corrales de la plaza en dos minutos y 28 segundos. A su paso, un puntazo a un corredor y tres traslados a hospitales con fuertes golpes. La verdad es que estamos acostumbrados a ver las calles llenas, sea fin de semana, sea días entre semana. Esta mañana, de hecho, en la Junta Local de Protección Civil se hablaba, Itziar, de alrededor de 2.000 corredores. Son cifras que se van manteniendo también en el tiempo, a pesar de los ataques que vienen de un lado. Hoy mismo ha habido una calejira antitaurina. Por eso os preguntaba qué pensabais que puede ocurrir. Pero el encierro sigue estando ahí, sigue traspasando fronteras. Efectivamente, yo creo que esa calejira antitaurina tiene un enfoque directo en lo que es el sufrimiento del toro, que tiene mucho más que ver con la corrida. Yo creo que al margen de eso tenemos el encierro, la pasión que hay aquí por el toro, en esa imagen que acabamos de ver a lo largo de toda la estafeta hasta la plaza de toros, que yo creo que nos hace vibrar. Es algo innato también que hemos vivido desde siempre. Por eso me cuesta imaginar que en Pamplona vayamos a perder algo del valor y del sentimiento que a todos nos ocasiona unas imágenes como las de los encierros de cada día. Precisamente es curioso. Tú cuando haces una invitación a alguien de fuera, a venir a los San Fermín, a la avenida Pamplona, lo primero que te dicen es que no voy a correr ante los toros. Esa imagen que tiene la gente, de que se piensan que aquí estamos todo el día por la calle con los toros corriendo y demás. Yo creo que al final es la esencia de los San Fermines, la imagen del toro. Y yo creo que eso es lo que precisamente nos va a hacer continuar. Es un valor que tenemos añadido aquí en la ciudad de Pamplona y que desde luego yo creo que los encierros no hacen ningún mal a nadie y yo creo que seguirán también en el tiempo. Sara, tú que haces un ejercicio desde mi punto de vista extra porque la audiencia entienda la información internacional, que se acerque, que no le tenga miedo, porque parece que lo que viene de tan lejos es muy lejano. Cuando echas un vistazo a los informativos de otras televisiones extranjeras, ¿encuentras el encierro? Por supuesto. Por supuesto. Además, en China te diría que podíamos verlo en televisiones chinas, que además tienen una ciudad al sur que hacen una réplica del encierro a su manera. Y sí, sí, sí que por supuestísimo. Claro, en Estados Unidos y en Australia a tope. Pero luego hay países que no nos imaginamos y que también hablan de las fiestas. Eso sí, cuando ya les pide situar a Pamplona en el mapa, pero lo del encierro y el pañuelo rojo lo tienen clarísimo. Pero yo te quiero recordar, Sara, que en el mes de mayo hemos vivido la grabación de unas imágenes de una película china. Es verdad. Hombre, muy potente. Muy potente, sí. Con el Brad Pitt de China. Soy capaz de repetir su nombre, pero que nos ocupó dos o tres días de grabación de todo el tiempo del encierro, que me parece importante llevar también la imagen de lo que es, no de lo que se imaginan, sino de lo que es realmente el encierro y la fiesta de San Fermín fuera de nuestras fronteras. Yo esta mañana, que he pasado por Mercaderes, he ido hasta Los Corrales, a eso de las 7 y cuarto aproximadamente, me ha llamado muchísimo la atención, iba solo, y me ha llamado mucho la atención los idiomas, que Mercaderes y la plaza consistorial, ¿cuáles eran los idiomas? Era prácticamente inglés, había algún chino o japonés que no he sabido distinguir, pero realmente me ha llamado muchísimo la atención esta mañana de esa imagen. Y este año, yo, para algo positivo, he hecho en falta, pero ya te digo que muy bien echarlos en falta, muy bien que no estén, los que traían estos petos de colorines que se ponían en la curva de Mercaderes, que eso era un peligro total, ya no están, ¿no?, estas agencias. No, la verdad es que ya ese tipo de imágenes han desaparecido, afortunadamente. Ahora ya para los más románticos, pues que todo se convierta en el blanco, ¿no, Richard? En el blanco y rojo, ¿no?, por supuesto. Sí que es verdad, respecto a lo que comentabas, Roberto, yo creo que te das cuenta, ¿no?, que quienes más cerca corren de los astados, precisamente son los nuestros, son los de casa y también vemos a, pues, afanes del mundo taurino y del encierro, ¿no?, que se vienen desde lugares muy lejanos, ¿no?, precisamente vienen a correr el encierro, o sea, que se sacrifican, vienen a las fiestas, pero, bueno, hacen su descanso nocturno, van a correr el encierro y la verdad es que lo viven de esa forma, ¿no? Por eso es curioso lo que decías, ¿no?, esos contrastes, ¿no?, de nacionalidades que se ven a lo largo del recorrido del encierro, pero sí que es curioso ver cómo realmente al lado de los astados están los nuestros y están realmente quienes más sienten, ¿no?, esta pasión, este mundillo, pues, bueno, del encierro, del toro, ¿no? Pues que dure, Richard, muchísimas gracias por habernos acompañado, Sara también, un placer, Itziar Gómez, hemos terminado, a que se ha pasado así. Muchas gracias, pero nos vamos a seguir viendo estos días. Y también queremos darles las gracias a todos ustedes por el seguimiento que están haciendo de la programación de Navarra Televisión. Estamos muy contentos, porque aquí se trabaja mucho, de manera muy intensa, y poniendo incluso un puntito más de lo que el ejercicio laboral, pues, a veces establece. Gracias. Más de 172.000 personas de media diaria conectaron el pasado 6 de julio con la programación de esta casa. A la hora del chupinazo, Navarra Televisión alcanzó 46% de cuota de pantalla. Hasta 84.000 personas llegaron a ver al mismo tiempo la retransmisión del inicio de las fiestas de San Fermín. Eso el día 6, pero el día de San Fermín, ayer, día 7, la retransmisión de la procesión en honor al Santo alcanzó un 43,2% de cuota de pantalla. Casi 50.000 personas llegaron a ver al mismo tiempo este programa especial. Fue un día redondo para esta casa que terminó el día de ayer con casi 120.000 espectadores de media diaria. Muchísimas gracias por su confianza de parte de todo el equipo de Navarra Televisión. Compañeros, por vosotros, a San Fermín. Con a San Fermín. Seguimos trabajando aquí hasta el 14, ya la noche del 15, hasta las 12 y cuarto con el pobre de mí. Aquí estaremos. Es el directo. Mañana, por cierto, no se pierdan el alarde de Chistulari. Se lo ofreceremos también íntegro, que ha sido una preciosidad. Disfruten y aguanten la noche, aguanten el tiempo, que esto mejora, que sigue el pronóstico, nos dice que vuelve a salir el sol. Muy buenas noches. Lurauto Navarra les ha ofrecido este espacio.